Pensando en la conmemoración de los 31 años del asesinato del líder sindical Manuel Gustavo Chacón, la Unión Sindical Obrera Uso realiza una especial invitación a la población barranqueña. Y los quiero invitar este 15 de enero, que no se pierdan la obra Quiero Situarme, en conmemoración de los 31 años de la muerte del líder social y popular Manuel Gustavo Chacón. Adquiere tu entrada donando un cuaderno por la defensa de la educación y en contra de la violencia política. Quiero Situarme es la obra de teatro que tendrá su puesta en escena el próximo 15 de enero a las 7 y media de la noche en la Uso Barranca Bermeja, una obra que cuenta con elenco de talla nacional. Vamos a estar con la obra Quiero Situarme, esto dentro del marco de la conmemoración de los 31 años de la muerte del líder popular y social Manuel Gustavo Chacón. ¿Cómo hacemos para entrar? Lleven un cuaderno, esa es la boleta de entrada. Estamos en una campaña en contra de la violencia política y el favor de la educación. La invitación es para la comunidad en general, quienes entregando una donación en útiles escolares podrán disfrutar de una obra de teatro con artistas nacionales bajo la dirección de Julio Correal.